Primero, escuche lo que quiero decir. No me acuerdo de este tecao, me acuerdo de este tecao. Sí, que la forma de vivir que yo tengo, que la forma de vestirme, que como taxista, que miles de cosas usted planteó. Y todo parece lógico. Me entiendo, ¿no? Que yo a lo mejor estaba metido en el lado del narcotráfico, pero eso no significa que todo aparece como lógico, porque como yo viva o la forma de vivir, porque yo no sé también realmente cómo vive usted en su casa. Yo también le hago esa respuesta. O sea, a mí me gustan las buenas comodidades y para eso me saco la grenta. A mí no se me ha perdido mi pareja. No, porque ojalá es que nunca te les pierdas, porque vas a saber lo que es estar en los zapatos de uno. Porque hablar no cuesta nada. Yo como me siento aquí y ponerme a hablar y especular y especular.